¡Suscríbete al canal! y el 185 aniversario de la instalación del primer supremo tribunal de justicia de la nación. Lo disine con su presencia esta mañana, el licenciado Vitor Manuel Tino Corudín, gobernador constitucional del Estado de Hizuacán. Le acompaña la ministra licenciada Olga María del Carmen Sández Cordero de García Llega, representante personal del presidente de la Secretaría de la Nación y el consejo de la Administración Federal. El magistrado licenciado Olga Rodolfo Flores, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El diputado licenciado Salvador Castillo Núñez, presidente de la Gran Comisión de la Nación de la Nación y el consejo de la Nación. El doctor José Romero González Liúcho, presidente municipal de año de los padres. El diputado del padre Carlos Lelida, presidente de la Universidad Federal. El licenciado Antonio García Rodríguez, secretario de Gobierno. El magistrado licenciado Antonio García Rodríguez, con el cabello de jueves y magistrado de Morteado de Ciencias. El licenciado Antonio García Rodríguez, presidente de la Universidad de Ciencias. El licenciado Antonio García Rodríguez, doctora Castaneda Peñalota, comandante de la y la compañía de luchanería más trabajada de San Mar. El señor Marco Antonio Abiná Cortés, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás del Galgo. También me acompaña el señor de San Ricardo en el...